Este es el resumen del encuentro de Peluche y Caligari vs Futuru Y el partido inicia rápidamente con dos intentos de Jackson ¡Primer minuto! ¡Jackson por la parte izquierda! ¡Para poder ingresar Jackson de pierna izquierda! Luego el equipo francés tendría una muy clara ¡Pienso de los franceses! ¡Se va a venir el disparo! Jackie se animaba a probar de larga distancia ¡Está la opción de Furni! ¡Decide! Y Peluche tenía una muy buena ¡Se quiere meter en la zona peligrosa Guitrón! ¡A ver si lo puede encontrar! ¡Gol! ¡Cobertura perfecta por parte de Abdel Mediam! Luego Furby se animaba a larga distancia Pero el portero lo aseguraba Y en ese momento Futuru pedía el penalti presidente ¡Pagar! ¡Se viene el presidente francés! ¡Gol! Ya que llegamos al minuto 18 Y se jugaba un uno contra uno ¡Furby se prepara! ¡Le va a pegar de pierna izquierda! ¡Pegaba en el paro de la portería! ¡Para el intento del mexicano! ¡Busca el 2 a 0! ¡Al lado de la portería de Furby! ¡Se perfila de pierna izquierda! ¡Gol! ¡Está listo! ¡Le pega de pierna derecha! ¡Con tranquilidad de Furby! ¡Puede salir a velocidad! ¡A ver si acá puede agarrar por detrás a los equipos de Francia! ¡Pues nos vamos al disparo de Fofana de pierna derecha! ¡La logra! ¡El primer tiempo! ¡Pues le va a pegar de pierna izquierda! ¡Gol! Ya en el segundo tiempo, el equipo francés empezaba mucho mejor ¡Oye, espérame, porque tenemos a Francia buscando el centro! ¡Esquina Francia! ¡Buscaba la portería de James Hernández! ¡El intento lo tuvo de frente! ¡Se le pueden complicar las líneas defensivas a Peluche Caligari! ¡Francia está recuperando! ¡Ataja donde James Hernández! ¡Para Barca! ¡Barca se quita la marca de Shaggy Martínez! ¡Quiere el centro acá de primera intención! ¡Puede ser! ¡La cobertura nuevamente de Peluche Caligari! Y llegando al minuto 29, Alex Montiel tenía un plan Decidía pedir el penalti presidente para enfriar a los franceses ¡Vamos a tener el intento de pierna derecha! Pero Futuru no se iba a quedar atrás, sacando su arma secreta de penalti ¡El penal de Fofana le pega de pierna derecha! ¡La reacción está siendo por parte de James Hernández! Luego Futuru dejó solo a Yagi Y aquí Peluche decidía sacar su arma secreta de gol doble Pero Fofana tiraba una mágica Y Futuru tenía la última antes del 38 Y aquí llegamos a los dos minutos de gol doble Y con esta remontada, todo se define en los penaltis shootout ¿Qué puede hacer el equipo francés? ¡Ya está listo! ¡Gogué de pierna derecha! ¡Señorado Guillén! ¡Quién ya tuvo el hat-trick! ¡Va a buscar el cuarto Furby! ¡Va a hacer Salah con el dorsal número 4! ¡La busca de pierna derecha! ¡Pues vámonos con el segundo intento para Peluche Caligari ¡Va a ser Mauricio Huitrón! ¡Vámonos con Maleky! ¡Va a hacer turno francés! ¡Buscaba vencer la portería! ¡Déjame ser nada de lo de Canónito! ¡Ya con lo que estamos viviendo! ¡Es el turno de Shaggy Martínez! ¡Pegándole de pierna derecha! ¡Vámonos al cuarto shootout para Francia! Yanis Barca le puede pegar de pierna izquierda ¡Se le va el tiempo! ¡Se acaba de contento de shootout Dottin Salazar! ¡El dorsal número 13 de Peluche Caligari! ¡Va a buscar el gol! ¡Peluche Caligari! ¡Pues ahora sí! ¡Jerémi Ménez está en sus pies! ¡Peluche Caligari! ¡Así que Valadez le pega de pierna derecha! ¡Aparancia! ¡Basciolet! ¡Ya está llegando con el recorrido! ¡Va a tener la victoria! ¡Va a ser su capitán! ¡Alejandro Corona! ¡Se perfila! ¡Le pega de pierna derecha! ¡Se topa con pared! ¡Se fue otro juego! ¡A ver de qué forma va a ser su actuación! ¡Yedí! ¡Oportunidad de Peluche Caligari! ¡La actuación de Elvis Lozoya! ¡Gol! 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 Topstra vs Pio Fugue Club Y el partido inicia rápidamente con un primer intento de Oma Bego ¡Oma Bego en contra justamente de Bonhan! ¡Oma Bego! Luego de Topstra lo intentaba ¡A la garra Bonhan! ¡Con la posibilidad le pega! ¡Ay! ¡Y se termina eludiendo a uno de los jugadores de Pio Navincha Di! ¡Báñese! 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 Y Oma Bego tuvo una gran oportunidad que se le terminó yendo un poco por arriba Y de Topstra tuvo su jugada Vamos a ver, por este lado sabe Navincha Di, Navincha Di, Navincha Di para intentar Luego Pio vuelve a perder otro balón Intentando deludir a la marca pero sale rapidísimo Bonhan Bonhan de contra de Ibañese Es 1-1 vs 1 Bonhan para pegarle Ibañese, 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 Ibañese Y ya en el minuto 8 de Topstra tuvo una más En inglés donde podían seguir en el idioma o bien francés o bien inglés Ahí lo tienen Vamos a ver la jugada de Topstra por ahora Y Pio empezaba a salir a la presión Y mira ese duelo, mucha primera división en Europa y otro en América Y luego Hazard hacía esta jugada Y ya que llegamos al minuto 18 En donde se jugaba 1-1 con portero No, no te puedo avisar, es la idea Carlos Omavego contra Bonhan, otra vez tenemos recuerdo de los primeros segundos Si esto fuera el videojuego, ¿no? Omavego, Omavego Vamos a ver, intenta otra vez Omavego La Omaveguiña Tienen otro nombre en Pio que Carlos Omavego Tiene que estar cuando ataque Pio siempre este señor Es letal Yadi, Yadi contra ropero Vamos a ver que hace Hadi, 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 Hadi ¡Las pelotas que quedan bullando! ¡Ibañez! ¡Jorge Ibañez! Se la deja el rompero, va la escuta el rompero ¡Aaron Rompero puede marcarle gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Vamos a ver qué es lo que hace Javi Javi, quiero amar, Javi, discúlpeme Vamos a ver, termina pegando No, no lo consigue Ibañez, Ibañez Para intentar adelantarlo Vamos a ver si es que puede Ahora mismo No puede, demasiado ¡Qué golazo! ¡Madre de Dios! Ya en el segundo tiempo, Pío tenía una muy clara Termina jugando hacia el lado izquierdo Carlos O'Mavego O'Mavego que termina extendiendo hacia el lado izquierdo De Tostra, probaba de larga distancia Y pasaba muy cerca Pero Pío estaba mejor De hecho, Aaron Rompero con el cambio de frente desequilibrante Le pueden pegar de lado izquierdo Pío, pío, pío ¡La pelota que se va para! Sambuesa Rubens Sambu Centro ¡Casazo! ¡Este cabrón! ¡Gol! 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 Llegando al minuto 33 Los dos equipos sacaban su arma secreta De Tostra tenía carta de gol doble Y Pío sancionó al equipo rival Sacando por 4 minutos a Hazard Que no lo podía creer Jugador menos Es decir, le quitamos... ¡Madre mía! Y Pío intentó aprovechar la superioridad Sambuesa Le querés jugar Poco con Rubens ¡Rubens, Rubens, Rubens le pega! ¡Madre mía, Guarnet! Otra vez La manda hacia el lado izquierdo Carlos O'Mavego completamente solo Está habilitado ¡Dios por esto! Esa laque en defensa Recuperando ¡Te pega! ¡Borrale! Y llegamos a los dos minutos de gol doble Hazard Dejan un pase Ojo con esto Puede ser la ministra Semana Lo termina interrumpiendo Puro pinche Pío La tiene de Tostra La quiere mandar hacia atrás Hazard 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 puede salvar al equipo de Tostra La quiere jugar hacia arriba Hazard Se termina en el suelo El árbitro que está pidiendo Que se levante Tenemos lateral Ya se va a terminar el partido Lo deja en el centro La va a rebuñe ¡Bero! Y la pelota se pone a la contra Vamos a ver qué pasa ¡La reviene! Se acabó El jugador ¡Pío! ¡Pío! Este es el resumen del encuentro de Furia vs. Estalios Y el partido inicia rápidamente Siendo todo de Furia ¡Leletti! ¡El balón al palo! El emprendamiento Sí, sí Vamos a ver ahí Leletti que dispara ¡Madre mía! La que ha buscado Que juega en el costado derecho Leletti 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 ¡Saca Viviano abajo! Ya en el minuto 9 Totti había quedado solo adelante ¡Arriba! ¡Qué bueno ese balón! ¡El control! ¡El remate! ¡Que se va afuera! ¡Qué busca! ¡Le ha tenido a Estalios! Luego tuvimos minutos en lo que poco pasó Hasta que en el minuto 17 Le cometen este penal a Totti ¡Leletti! Desde el punto de penalti Totti Pierna derecha ¡Saca ese balón! ¡El remate y gol! ¡Dive and Sheep! ¡El job! ¡El job! Y aquí llegamos al minuto 18 Y el dado de la liga daba un 1 contra 1 Marcelinho pierna izquierda Marcelinho arriba Estaba bien Fracción Benedetti Chuta Benedetti Arriba Y además Bueno Rodar ese balón para golpear con violencia con la zurda Chuta Marcelinho Lo tapa Avanza Benedetti Chuta Benedetti Arriba Golpea de zurda El disparo Lo tapa Benedetti Benedetti la pisa Ahí va Benedetti Chuta Benedetti Es de la instancia ¡Fuera! El remate Ya en el segundo tiempo Los dos equipos pidieron el penalti presidente Y en esta jugada El jugador de Furia cae en el aire El colegiado cobra penalti Pero luego ven las imágenes Que no hubo contacto y el jugador se tiró Aunque luego Furia va a tener su jugada Aquí volvemos a tener otra jugada de Furia En la que el colegiado primero cobra penalti Pero tras revisar nuevamente las imágenes Decide que el contacto es muy leve Y no loco De aquí los dos equipos sacaron su arma secreta Stallion tenía sanción al equipo rival Sacándolo a García Y Furia tenía gol doble Que intentó aprovecharlo Y los dos equipos tuvieron una oportunidad antes del 38 Aquí pasamos a los dos minutos de gol de oro Está la acción de Lipao Lipao dentro del área Lipao la deja ¡El centro! El que la tiene es Lipao Lipao dentro del área Sigue Lipao Tiene la bicicleta Lipao en horizontal El remate Arriba Lápez hacia Lipao Piñeiro Entra en el área Lipao Por ahora son suficientes para ganar el partido El balón Chuta en Chefiño Desde fuera ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Y final! ¡Garón, Furia! Este es el resumen del encuentro de Olimpo United Versus Medallos Y el partido inicia siendo todo de Olimpo United Ojo que aquí viene Osuna Osuna que va a encarar Rompé por banda Viene Osuna Disparó ¡Fuera! Y ahora tiene la posibilidad de medallo Recordemos que comenzó ganando en el anterior partido En esta modalidad Ojo al error del portero La tiene Osuna para el primero Rompe al portero Para el Lobo El Lobo que se va por banda centro Termina siendo un punterazo arriba Saca de por el costado Saca el centro Tapó muy bien abajo Ibi El rebote le va quedando Olimpo Remate ¡Gol! ¡Gol! Ya en el minuto 4 Medallos lo intentaba con este remate Larga distancia Que el portero aseguró muy bien Aunque Olimpo también probó Medallo lo intentaba Pase largo Intentaba buscar a Bernat El centro raso tapa abajo Pero Olimpo estaba mejor Campeón del mundo sub-17 Muy cerquita de aquí en el Estadio Azteca Ojo al disparo Tapó Monsalve Tapó Monsalve Seguro y con reflejos La mandamos En ese momento Medallo pidió el penalti presidente Como no estaba Maluma Sería a cargo Bernat Y lo tiene Bernat Y lo tiene Medallo City Bernat Tapó Maru ¡Gol! La dice no, no, no Por aquí no Y Medallo se duerme Y ya ve a Rafa por dentro Nadie le cierra ¡Gol! 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 Se prepara disparo Tapó Bernat Bernat la va a tener Si la mantiene el viva Le pega Bernat Le pegó muy mordido ¡Aaah! Fuera la pelota Pasa centímetros del larguero Bernat Listo para el disparo ¡Ozuna! ¡Ozuna! ¡Disparo! ¡Con la espalda Bernat! Ya en el segundo tiempo Medallo lo intentaba Y Olimpo Tuvo su jugada Juega Medallo Lo hace muy bien Miene Chema Traspasa a Lidia Divisoria Chema la dejó Lobo, Lobo, Lobo Lobo, 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 Lobo Medallo intentaba salir Pero lo presionaba ¡Vivian! ¡Fuera! Ahora sí le pegaba Olimpo con Vivian Y aquí Medallo sacaba Su arma secreta Teniendo sanción Al equipo rival Sacando por cuatro minutos Pero Olimpo pedió El penalti presidente ¡Loren va! ¡Toma carrera! ¡Gol! ¡Se le colgó a Ibi por debajo! Hoy era el día perfecto de Olimpo Porque en el arma secreta Le tocaba el comodín Estaron formando en un penalti ¡Rosalinas! ¡Rado! ¡Gol! Y Olimpo tuvo una más ¡Dema Rodríguez! ¡Baden! Que también es muy intenso ¡Forgeje a Ioni! ¡La pelota larga para Rafa! ¡Tapó Ibi! Y aquí llegamos a los dos minutos de gol doble Rafa, el pase para Vivian Sobre el rincón Centro de Vivian ¡Gol! ¡Chema! ¡Gol! Ganó Olimpo United Ocho goles por cero